La terapeuta Fina Navarro nos propone descubrir qué hay detrás de lo que nos sucede cada día y qué podemos hacer para mejorar nuestro camino. Este libro, con algún toque de humor muy emotivo, hará que la percepción que tenemos de nuestra vida cambie para siempre y nos ayudará a descubrir esa luz que habita en nuestro interior. Gracias por ver el video.